En Europa, en Michoacán, ocurrieron dos hechos lamentables. Primero, un taxista de la línea Mirindos es ejecutado a tiros en la colonia Obrero Popular. Según habitantes de la zona, escucharon las detonaciones, se asomaron y observaron al ruleterio inconsciente y con lesiones, por lo que solicitaron apoyo de una ambulancia. Dentro de su unidad de trabajo, un taxista fue asesinado a balazos por empistolados que le dispararon desde una motocicleta y enseguida huyeron para evitar ser detenidos por la policía. A través de la voz de Michoacán, dijeron que la agresión ocurrió la noche del viernes, donde esta persona, este taxista, viajaba en un zuru de la línea conocida como Mirindos, en la calle Mineros, al oriente de la ciudad. Habitantes, pues como se los vuelvo a decir, escucharon las detonaciones y observaron el cuerpo tirado. Al paso de los minutos llegaron paramédicos de primera respuesta, quienes confirmaron la muerte de este taxista, ya que tenía impactos de proyectil en la cabeza y en el tórax. De esta persona se ignora su identidad. El cuerpo fue trasladado al CEMEFO para hacerle la necropsia de ley y en espera de que sea reclamado por sus deudos. Sicarios desalmados irrumpieron una vivienda y asesinaron a una joven de 24 años, esto en la colonia Tierra y Libertad. Según la información de este portal de Michoacán, dos sujetos armados entraron a la casa de la víctima ubicada en la calle Agave en las inmediaciones de una secundaria técnica y le dispararon en repetidas ocasiones para abordar una motocicleta. Habitantes, pues al enterarse de esta agresión, pidieron ayuda al 911, donde acudieron los paramédicos, quienes al revisar a esta mujer confirmaron que había muerto. Pues bueno, lo único que se supo es que tenía 24 años, no fue revelado a su identidad. Policías y personal de la Guardia Nacional se desplegaron en colonias aledañas en busca de los responsables y que se tenga alguna detención relacionada con el caso. Agentes y peritos de la unidad especializada arribaron al área de intervención y tras realizar la recolección de indicios, subieron el cuerpo a una ambulancia de uso forense para trasladarlo a la morgue, siendo iniciada supuestamente la correspondiente carpeta de investigación. Así las cosas, también en Morelia ocurrió también un lamentable hecho en la avenida Michoacán y pues siguen pasando también cosas terribles allá en la Perla del Cupaticcio, en la capital y en varias partes del estado. Pero bueno.